Una, la creación de una ciclovía, Trujillo-Huanchaco. Otra era la construcción de un museo, pero no solamente un museo arqueológico, sino también un etnográfico. Estos proyectos culturales y recreativos buscan impulsar el turismo en Huanchaco. Los mismos iban a ser presentados a los ministros de Cultura y de Comercio Exterior en su última visita a Trujillo. Pero no fue posible. La comuna distrital espera conseguir financiamiento tocando más puertas. Solo el museo costaría más de dos millones de soles. Tenemos a nivel de perfil, pero que también se hace necesaria una reunión con ellos para poder presentarles los perfiles y les puedan tomar interés. Hablando de promover el turismo y la cultura en Huanchaco, la colocación de carteles publicitarios inmobiliarios hace unos días en plena zona protegida de los Totorales causó indignación en un gran sector de la población por significar un atentado ecológico y cultural. Hay una empresa, Almápolis, que ha sido quien ha estado vendiendo, está vendiendo en realidad unos terrenos, pero no es dentro de la zona protegida, es en la parte alta. Pero sí había cometido algunas infracciones dentro de lo que es Totorales al colocar letreros. Aunque la comuna de Huanchaco ya dispuso que se retire estos paneles que perjudican el paisaje ecológico-cultural, se espera medidas más drásticas. Estaban dentro de una zona protegida, lo cual también no... ¿Se denunciaba a estos señores? Primero, nosotros lo que estamos haciendo es decominándolos, no a que retiren. En el caso ya de no hacer caso o hacer caso omiso, ya comenzamos a imponerle algunas multas y a comenzar a decomisar lo que encontremos en el camino. No. 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 No.